Te maldije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Nacé en esta batalla, solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no vivió? Ey, ey, que no ha llorado por amor ¿Quién no ha sufrido una ilusión? ¿A qué no le ha pasado? ¿Qué le han roto el corazón? Levanten las manos los que no creen en el amor Porque si antes era bueno, ahora me he vuelto aún peor Ey, ya no soporto que todas me mientan Que tomen mi corazón y se diviertan Que levanten las manos los que no creen en el amor Y que griten conmigo esta canción Díselo Gustavo ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no lo vivió? Te maldije tantas veces con insultos de nombre Con llanto y desprecio Así de recio te enfrenté He querido olvidarte He luchado tu traición No me llenas de batallar Solo soy un perdedor Solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó bien dolor? ¿Quién no vivió? La melodía musical Es otra vez Elías Ayavir Para todas mis fanáticas Dime lo Gustavo Quería gustar para ti Nadie te iguala con los pies Y sonrías El Peter El te produce el sol